Ahora sale agua, me voy con agua, una bola Y quitamos la mano despacito Va a haber agua Concentramos, nos miramos la... ¿Qué? ¡Mamá! Fílmín Loss, Fílmín Great, Popping Off, Singin Straight Never Sing OK 일단... 머릿핀... OK 올리고... 문지르고... . . . . . . . . . Pero... ¡Dang! Pero... ¿Dóis? 3 2 1 ¡Mama! Ok ¡Mama! ¡Mama! ¿Mama? SO, ANHA ¿Mama? ¡Mama! Ok Ok ¡Mama! Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!